Hoy día en Cocina en un toque vamos a empezar el programa con un hígado encebollado, así que no se pierdan el programa del día de hoy. En este primer bloque vamos a hacer un plato que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es un hígado encebollado, un hígado al jugo, con un puré de papa. Lo primero que necesito es hacer mi hígado. Si pueden, conseguirlo en un corte tal vez hasta un poquito más grueso que este de aquí. Este es el clásico que encontramos en el supermercado. Lo que voy a hacer aquí es ponerle una buena pizca de sal, un poco de comino y también, a mí personalmente me parece básico, un diente de ajo. Un diente con ajo, vamos a darle aquí una pequeña masajeada y este hígado yo lo voy a poner encima de una plancha. Y para hacer el encebollado voy a agarrar un par de cebollas y un tomate. Y en esta sartén vamos a poner un chorrito de aceite. Lo que vamos a hacer también es separar un poco la cebolla para que no se quede en bloques, sino para que esté así en plumitas individuales. Esto va para acá adentro, vamos a hacer una salteada así rápida, una pizca de sal, un poco de pimienta. Acá también voy a ponerle un poquito de ajo. Es importante que esté bien caliente esta sartén. Vamos a poner ahora el tomate. Aquí le vamos a poner un chorro de vinagre y le vamos a poner también un chorrito de sillao. Esto acá ya está, como se han dado cuenta, extremadamente rápido. Y acá le voy a poner un poco de perejil, acá encima. Este hígado ya casi está. Lo que me está faltando ahora es la guarnición, que va a ser el puré de papa, que realmente es un proceso extremadamente simple. Cuando voy a poner un par de papitas amarillas, es importante que las papas estén calientes, porque si no, el puré no nos va a salir del todo bien. Se va a poner bastante chicloso, bastante rápido. Para terminar el puré, vamos a poner una buena cucharada de mantequilla. Vamos a poner también un poco de leche tarro. Vamos a prender el fuego bajo. Recuerden que la papa ya está caliente. Y no hay que trabajar de más el puré. Solamente es para que se derrita la mantequilla y se mezcle con la leche. Las papas siempre se desenconchan con sal. Eso es recontra importante. Entonces, para servir esto, vamos a agarrar un plato relativamente grande y vamos a poner una buena cucharada de puré acá. Si es que quieren, lo pueden hacer más suelto. Simplemente le ponen más leche o le pueden poner un poco más de agua, si lo quieren soltar. Vamos a agarrar después nuestro hígado encima, una buena sábana. Y para terminar, vamos a poner un poquito de este encebollado encima. Un plato muy simple, bien humilde, pero creo que esa es parte de su encanto, ¿no? Son sabores muy familiares y es el clásico plato que o te encanta o no te gusta para nada, ¿no? A mí personalmente esto es un almuerzo, pero de campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! Por Movistar Plus